¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así también suplicamos por los oyentes, por aquellos que nos miran a través de las diferentes plataformas, que también ellos puedan ser edificados y tu Espíritu Santo también trabaje en sus mentes para que ellos comprendan lo que tú tienes de enseñanza para cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy tiene por título, victorias para los fieles. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué palabras de ánimo le dio el Señor a Josué, Mayrita? Vamos a leerlo. Les invitamos a todos aquellos que tienen sus Biblias que también puedan unirse con nosotros. En el libro de Josué, capítulo 11, versículos 6 al 8. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros, y derramarás y quemarás a fuego. Y vino Josué y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en las manos de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot Maín, y hasta el llano de Mispa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Bueno, como vemos aquí, como el Señor lo animó, le dio esa fortaleza, esa confianza, que sé que en momentos difíciles, y más ellos que estaban en guerra, como tener esa seguridad de que Dios les iba a dar la victoria. Y sé que para Josué ha de haber sido algo grande que oír esas palabras de Dios, que es el que lo sostenía, que es el que le daba la victoria, es el que siempre le daba esas ganancias. Y pues sin duda, saber que Dios le dijo que se lo iba a entregar en sus manos, que más él podía escuchar, y sé que era una gran bendición eso. Amén. Efectivamente, yo creo que aquí nosotros encontramos, hermanos, esa esperanza ante los grandes problemas que a veces también nos toca enfrentar. Hay momentos cuando los enemigos, como decíamos ayer, están allí al acecho para querer detenernos en la conquista, para querer estropear el avance de lo que Dios nos ha encomendado hacer en cuanto a la obra de Dios, a la obra que Él quiere que hagamos, y también en cuanto a la conquista de la Canaán Celestial. De repente, uno cuando lee aquí, que le he dicho a Josué, no tengas temor de ellos, uno siente como que es para uno también, cuando Dios a uno le dice, no te desanimes, no tengas miedo. Eso que tienes por delante, ese gran problema que ha surgido, esos enemigos que se han levantado, dice Dios, no tengas miedo, porque como dice el título de la lección para toda la semana, Dios dirige la conquista. Así que, no hay por qué temer, me gusta cuando le dice, mañana a esta hora. En otras palabras, le dice, a esta hora, te acordarás que habrá ganado la victoria, Josué. Es más, vas, le dice, a desjarretar los caballos y vas también a quemarles los carros de guerra. Es decir, los caballos serán inútiles y las carretas estas, estas carretas, estos carros, sencillamente vendrán a ser como leña para el fuego. Y así, con esas palabras, hermanos, de ánimo, nosotros vemos que Josué, entonces, dice, Emprende la batalla y les cae de repente, dice, en las aguas de Merón, en un lago, hermanos, ahí, cerca de un lago. Allí, hermanos, Josué emprende esta guerra. Dice que Dios le entregó, dice, le entregó en sus manos a todos aquellos enemigos que, como le dije ayer, Joséfo, ese historiador judío, dice que andaban alrededor de 300.000 soldados. Ahí se los entregó el Señor. Josué, dice, los hirió. Y salieron en desbandada, dice muchos de ellos, por tres frentes, por tres lugares. Unos salieron huyendo por Sidón. Otros salieron huyendo por Mirrefotmai. Y otros, dice, que salieron huyendo por el llano de Mispa. Pero hacia allá, hermanos, Josué fue detrás de ellos. Hermoso esto que leemos, porque aquí nosotros, pues, podemos ver que en todo desafío, en todo conflicto, Jehová pelea por nosotros. Y el don de profecía, Mayrita, ¿qué nos dice al respecto? Sí, vamos a leer aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 163. Bueno, y también ahí en la página 545, en Patriarcas y Profetas, primeramente, dice un parrafito corto. Cerca del lago Merón, Josué cayó sobre el campamento de los israelitas y derrotó totalmente sus fuerzas. Y dice el otro párrafo, Dios obrará maravillas por aquellos que confíen en Él. Si los que profesan ser su pueblo no tienen más fuerzas, es porque confían demasiado en su propia sabiduría y no permiten que el Señor revele su poder en su beneficio. Él ayudará a sus fieles hijos en todas las ocasiones, si depositan toda su confianza en Él y lo obedecen sin cuestionarlo. A veces esto es lo que nos cuesta, pastor, obedecer a Dios sin cuestionar. Exacto. A veces siempre queremos el saber por qué y muchas veces no queremos obedecer. Pero dice que necesitamos obedecerle sin cuestionar, ser esos hijos fieles y nosotros depositar en Él la confianza, tener esa fortaleza, no estar débiles espirituales. Tenemos que tener esa fuerza, porque si nosotros estamos débiles, pues es porque algo no anda bien. También necesitamos confiar en el Señor y creer que Él nos puede ayudar y nos fortalece y así tener victorias sobre cualquier guerra, sobre cualquier lucha que usted tiene, así como ellos eran victoriosos, pues si nosotros somos fieles, también nos seremos. Exactamente. Bueno, dice la siguiente nota, que la fe de los obreros consagrados ha de soportar todas las pruebas a que tenga que hacer frente. Y Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la fuerza que necesitan y darle la sabiduría que sus variadas necesidades demanden. Él hará más que cumplir las más altas expectaciones de los que confían en Él. Amén. Hechos de los apóstoles, página 197. Y es que estas notas, hermanos, están acorde con la actitud que Josué tuvo, porque si ustedes miran inmediatamente que Dios le dice, mañana a esta hora, tú vas a dejar retar a los caballos y tú vas a quemar prácticamente los carros de guerra. Hermanos, confía, Josué, en esa palabra. Ya ha oído que Dios le dice, no tengas temor. Y entonces, confía en esa palabra y avanza. Aquí podemos ver entonces en estas notas que lo que se destaca es el hecho de confiar en Dios. Y hermanos, los que confían en el Señor, los que son fieles en seguir las instrucciones del Señor, los que son leales al Señor, hermanos, estos finalmente obtienen la victoria. Y bueno, ¿qué estaría implicado en aquello de desjarretarás los caballos? ¿Lo hizo realmente Josué, Mayrita, inmediatamente que obtuvo la victoria? Vamos a leerlo, vamos a buscar ahí en Josué, siempre en el capítulo 11. Y ahora vamos a leer el versículo 9. Y dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Entonces vemos que sí lo hizo. Él cumplió fielmente lo que Dios le había dicho. Él quizás hubiera dicho, pues, nos van a servir estos caballos o estas carretas. Pero él cumplió la orden de Dios y él fue fiel a obedecer ese mandato que Dios le había dado. Amén. ¿Y por qué razón ellos tenían que hacer eso, según el Salmo 27 al 9? Vamos a leerlo. Salmos capítulo 20, 7 al 9. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Dice el 9, salva Jehová que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Así que tenemos que confiar en el Señor y no en lo que tenemos. Exactamente. Hermanos, los caballos. Los caballos eran en ese tiempo utilizados, pues, para la guerra. Y el que tenía caballos, hermanos, pues, tenía una buena, digámoslo así, un buen instrumento de guerra. Y cuando le dice el Señor, mira, mañana a esta hora, tú vas a desjarretar los caballos y le vas a dar fuego, inclusive, a los carros de guerra. El Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué, Josué? No tengas temor, avanza, porque esto es lo que vas a hacer. Y Josué lo hace, efectivamente. Nosotros hemos mirado que él desjarreta los caballos y quema los carros de guerra. ¿Qué estaba implicado, según el salmo que acaba de leer aquí mi hermana? Lo que estaba implicado, hermanos, era de que Israel debía confiar solamente en Dios. Amén. Miren, el desjarreteo de los caballos consistía en prácticamente, pues, quitar un ligamento que había en el tobillo del caballo y que ya lo hacía inútil para la guerra. Así que el Señor lo que quería era que confiaran en Él, que no se quedaran con esos caballos así, con la utilidad que tenían. Quitando el ligamento del tobillo, esos caballos no servían más para confiar en ellos y quemando los carros de fuego, igualmente, no había por qué confiar en ellos. Y entonces viene el salmista y dice, es que ellos confían en caballos, dice, y en carros. Pero nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Estaba implicado entonces, hermanos, el que el pueblo confiar en el Señor. Efectivamente, entonces, miramos nosotros que Josué lo cumple, Josué procede a hacer lo que Dios le dice, y de esa manera, Josué le demuestra también a Dios cuán fiel es, cuán leal es, cuán obediente es a las instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que quien está peleando la guerra, Él sabe que quien está dirigiendo la conquista es Jehová de los ejércitos. Amén. Y así entonces, el don de profético también nos va a recalcar esto, ¿no es cierto? Sí, aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 545, los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los carros fueron quemados y los caballos desarretados e inutilizados para la batalla. Y los israelitas no habían de depositar su confianza en carros o caballos, sino en el nombre de Jehová, su Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en nuestro Dios, porque todo eso que se escribió, pues también es para nosotros, para que lo apliquemos a nuestras vidas. Bueno, y con personas así como Josué, tan fieles, tan leales a lo que Dios manda, pues lo que le viene es victorias y más victorias. Por eso la lección se llama victorias para los fieles. Porque a diferencia de Jericó, ¿qué hizo realmente Israel con las ciudades condenadas, el ganado, el botín? ¿Cuán fieles fueron en seguir las instrucciones de Dios según el resto de los versículos de capítulo 11? Sí, vamos a leerlo siempre ahí en Josué, capítulo 11, versículo 10 al 14. Y volviendo, Josué tomó en el mismo tiempo a Azor, e hirió a espada y a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, e hirieron a espada a todas las almas que habían en ella, destruyéndolos por completo. No quedó nada que respirase, y a Azor pusieron a fuego, y asimismo tomó Josué todas las ciudades de estos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, tal como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre sus colinas, no las quemó Israel, con la única excepción de Azor, la cual quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el despojo, y el ganado de estas ciudades, pero a todos los hombres metieron a espada hasta destruirlos, sin dejar nada que respirase. Tremendo. Así que vemos que fielmente siguieron las instrucciones, y pues obtuvieron las ciudades, obtuvieron, aquí sí dice, el botín de lo que había en esas ciudades, las bestias, todo lo que pudiera servirles, lo hicieron de tomarlo, y destruyeron a los habitantes. Así de esa manera, siguieron hermanos, las instrucciones, muy fielmente, como Dios se las había dado. Por es que la lección se llama victorias para los fieles. Bueno, para culminar, ya hay una notita pequeña que creo que valdría la pena leerla. Dice, una a una fueron tomadas las ciudades, y Azor, y la gran fortaleza de la confederación fue quemada. Pues ahí en Azor estaba Jabín, ahí en Azor se había fraguado, mejor dicho, todo el complot en contra de Israel. Allí, hermanos, entonces, pues por ser la cuna de la rebelión, allí pues hubo destrucción completa, incluyendo el hecho de que fuera quemada la ciudad. El resto de las ciudades no dice que fueron quemadas, solo Azor. Pero sin duda, por esto que he dicho, fue allí donde Jabín fraguó todo aquel plan de incitar a los demás pueblos, a los demás reyes, en contra de Israel. Pero finalmente, hermanos, la victoria, el Señor fue quien se la apuntó. Ahora, valdría la pena que nos preguntáramos, ¿cuáles son mis caballos y mis carros en los cuales yo confío hoy? ¿Cuáles son tus carros y tus caballos en los cuales, hermanos, hermano, tú estás confiando? Mira, vivimos en tiempos donde cuesta vivir por fe. Siempre queremos vivir por vista. Vivimos en tiempos donde muchas veces confiamos en el buen trabajo que tenemos. Ese es el carro, ese es el caballo. Muchas veces confiamos, pues, en el dinero. Muchas veces confiamos en el hombre, en instituciones, en organizaciones. El carro y el caballo muchas veces es todo aquello, hermanos, en lo cual nosotros confiamos. Es posible que en este momento, si cada uno se evalúa, va a encontrar que tiene carros y caballos en los cuales confía. Pero el mensaje de Dios es, no confíes en carros ni en caballos. Confía, dice, en Jehová de los ejércitos. Confía en mí, dice Dios. Yo te garantizo la victoria. Yo te garantizo que la conquista, yo la voy a dirigir. Solo sigue mis instrucciones. Así que, Mayrita, qué hermosa lección la que el Señor nos ha dado en cuanto a la confianza en Dios para alcanzar la victoria. Amén. Así es. Así que hay mucho que aprender. Exacto. Mucho que poner en práctica. Bueno, hermanos, pues, ¿qué les parece si oramos para pedirle al Señor que nos ayude a confiar solo en Él y no a confiar en cosas materiales ni en personas, sino solamente en el Señor? Vamos a rodearnos, a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Padre nuestro, nosotros vemos como tu siervo Josué lo animaste a que sencillamente siguiera tus instrucciones y avanzara porque estaba asegurada la victoria. Interesante, Señor, como él fielmente con sus ejércitos hizo lo que le dijiste. Y por eso lo vemos aquí conquistando territorio tras territorio. Señor, hermoso con lo que le dijiste. Lo que tenía que hacer con los caballos y con los carros de guerra. No tenía que quedarse con ellos porque tenía que seguir avanzando, confiando en ti. Hoy, Señor, nosotros miramos cuán vano es confiar en cosas, confiar en carros, confiar en dineros, confiar, Señor, en las cosas de este mundo. Cuán vano es eso. Es mejor confiar en ti, Señor. Por lo tanto, te pedimos ahora que esto nos anime a confiar, a no tener miedo, a depositar completamente nuestro futuro y todos los problemas y todos los desafíos en tus santas manos. Por favor, te rogamos que seamos hombres, que seamos también, en el caso de las hermanas, que sean mujeres leales y fieles como lo fue Josué. Que todos, Señor, seamos fieles y que finalmente también ganemos la victoria sobre todo obstáculo, sobre todo enemigo que pueda haber enfrente. Gracias, Padre, por animarnos como animaste a Josué. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, corazón y fe, asistiré para lanzar.